Oración. Como siempre, Señor, elevo mi alma en oración sincera y fervorosa, y en medio del bullicio encuentro calma y paz y luz en medio de las cosas. ¿Qué te diré? Tú sabes lo que digo. Me gusta mucho pronunciar tu nombre, y unida al universo, yo bendigo el amor que nos tienes a los hombres. ¿Qué pediré? Yo nada necesito, si te tengo conmigo noche y día, si acaso repetirte despacito, que es todo para mí, tu compañía. No me abandones nunca, ni un momento. Yo quiero amarte en todas las personas, en el sol, en las flores, en el viento y en el suave cantar de las palomas. Mi corazón inquieto te buscaba, y hoy ya puedo decir que te he encontrado. Y así quiero vivir, enamorada, hasta que al fin me lleves a tu lado. Camino del Calvario Seguir a Cristo no es fácil. Eso ya lo he comprobado. Para seguirlo de cerca hay que estar enamorado. El que ama debe entregarse todo entero a sus hermanos. Y esa entrega es su corona, pero también su calvario. El camino del calvario es doloroso y pesado, pero no marchamos solos. Vamos siempre acompañados de aquel que entregó su vida por revivir los pecados. Te tengo en mis manos Te tengo en mis manos, misterio infinito. Amor sobrehumano, amor inaudito. Mis manos ajadas, mis manos marchitas, por tantos trabajos, por tantas fatigas. Manos que se ocultan por sentirse feas, rugosas y rudas para la caricia. Y que, sin embargo, tú vuelves tu nido, tu nicho, tu cuna, tu prisión. Dios mío. Manos que en un tiempo causaron envidia, por tersas y suaves, por bellas y finas. Que yo usaba alegre para mi delicia, pues estaban hechas para la caricia. Manos que temblaban al sentirte lejos, entre tanto incienso y flores y rezos. Que nunca soñaron que llegara el día en que yo sintiera esta hostia tan mía, pues solo pensarlo era un osadía. Y ahora te tengo, misterio infinito. Amor sobrehumano, amor inaudito. ¿Por qué ahora y no antes cuando fueron bellas? ¿Por qué hoy que se encuentran ajadas y feas? Ah, sí, ya lo entiendo. Tú siempre lo has dicho. No ves apariencias. Tú ves lo infinito. Y es precisamente toda esta aspereza que tiene en mis manos su oculta belleza. Porque así se han puesto sirviendo al hermano, limpiando inmundicias, lavando, planchando, usando herramientas, en fin, trabajando. Y tú que conoces su oculta belleza, en ellas descansas toda tu realeza. Señor, haz que puedan mirar mis hermanos la belleza oculta que tienen mis manos. Porque en esas manos tú has dignificado a todas las otras que hoy han trabajado y que sacrifican su fresca tersura sirviendo a los otros con esa ternura con que tú, maestro, obrero incansable, mostraste a los hombres tu amor admirable y cambiaste aquellos caducos valores por otros que sabes que son superiores y que harán que el hombre que quiera ser bueno, trabajando, pueda realizar su sueño de amor, de justicia, de paz, no de guerra. Y así se establezca tu reino en la tierra.